sino de criminalidad sistemática. ¿Qué ha dicho Mario Amoretti? Por ejemplo, el penalista Mario Amoretti ha dicho que la propuesta del gobierno, y hacemos referencia ya no a ese dictamen, sino al documento que en una semana ha elaborado el gobierno, que es el que tenemos aquí, que es una estafa porque repite los mismos artículos y las mismas modalidades del sicariato y de la extorsión que están vigentes ya. Es decir, en el Perú ya hay leyes desde el año 2016. Eso es lo que dijo Amoretti. Pero vayamos a otro. Carlos Caro, por ejemplo, dice, una decisión similar fue tomada en el Congreso durante la presidencia de Alberto Fujimori en el año 98, pero esta no funcionó para él. Esta nueva ley caería en lo que él considera, engañan muchachos, un saludo a la bandera. Pero ¿cuáles son los antecedentes a los que se refieren juristas como Carlos Caro? Veamos esta norma. Una ley de 1998, la 89-56, sobre tipificación de terrorismo agravado, criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban, cometían delitos graves y criticándolas como terroristas. En 1999, un año después, se le cambió el nombre por ley de terrorismo especial. ¿Qué pasó? Corrió el tiempo y vamos a ver, avanzaron los años, sirvió de algo, no sirvió de nada. En el 2001, una decisión del Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta ley de terrorismo agravado y terrorismo especial y declara la derogación de todos sus artículos. Ahí es que hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, cualquier propuesta que presente cualquier congresista, incluso una propuesta que presente el Ejecutivo, tiene que ser analizada. Porque lo que parece que está ocurriendo en nuestro país, no parece. Y desde nuestra parte estamos seguros de que no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es acuerdos con inteligencia, con tecnología, con prontitud, con rapidez, adelantándonos a los delincuentes y no simplemente dictar y dictar normas que a la larga caen en el saco roto o que podrían eventualmente ser derogadas porque se consideran inconstitucionales algunos aspectos de la norma. Vamos a ver ahora las imágenes de... Ah, correcto. Vamos con una nota de lo que pasó el día de ayer. Ayer, a propósito...